Usted muy guapo y galán como siempre. Bueno, a continuación tenemos a José Junior esta noche. Bueno, les recuerdo que esta noche vamos a dedicársela al chico que acaba de fallecer ayer. Así como te quise, ahora te maldigo. El amor te hace odio, lo comprobé contigo. De veras te agradezco que ya no estés conmigo. Tú no vales mi llanto de haberte amado tanto. Estoy arrepentido. Hoy niegas que mis besos te hacían sentir bonito. Y el que esté sin mirarme, no duele ni un poquito. Que pobre nada del mundo, regresarías conmigo. Me quieres y lo niegas. Y aunque no lo creas, ya no te necesito. Maldita sea mi suerte, porque te conocí. Maldito sean los rezos que tú me diste a mí. Maldita las caricias con las que me viciaste al vivir sin ti. Maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota de ti me enamoré. Bendito tu abandono, porque al final de todo vas a llorar por mí. Y vas a llorar, pero lágrimas de sangre, mija. Maldita sea mi suerte, porque te conocí. Maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota de ti me enamoré. Bendito tu abandono, porque al final de todo vas a llorar por mí.